El responsable de transportes, Paul Amaro, anunció que este jueves 24 de octubre, se llevará a cabo una charla informativa dirigida a todas las asociaciones de mototaxistas de Chicama, sobre los pasos para adquirir la licencia de conducir. La charla, que se realizará en coordinación con el área de transportes provincial, tiene como objetivo apoyar a los mototaxistas en el proceso de obtención de su licencia de conducir. En este caso, para informar que el día jueves 24 se ha programado, juntamente con la gerencia de transporte de la provincia y el área que la provincia tiene de licencias, se ha programado una capacitación para todos los mototaxistas, en este caso asociados aquí en el distrito de Chicama. Va a ser el día jueves 24 a las 2 de la tarde, bueno, 1 y 45 de la tarde en el Coliseo Municipal de aquí de Chicama. Fin justamente para que puedan capacitar sobre qué y qué se necesita para lo que son los brevetes y de esa manera también poder ver las facilidades de una campaña. Señor Paul, este 24, entonces es una reunión de orientación, de prevención, ¿es básicamente con los mototaxistas de acá del valle de Chicama o también podrán intervenir a usar los chiclicos? Claro, en este caso la programación es para todo el distrito. Entonces, todos los asociados del distrito están invitados para esta capacitación del día 24. Entonces, 1 y 45 en el Coliseo Municipal, Víctor Raúl Allá de la Torre, para que puedan en este caso participar de esta capacitación, de tal manera que puedan conocer todo lo que concierne a las licencias de conducir, porque ya que la mayoría de los conductores aquí en el distrito pues adolecen de este tema, de la vigencia de sus licencias en este caso, y estamos justamente con los operativos, estamos en Sausal constantemente, en Chicama también, todo el distrito aquí estamos programando también los operativos constantemente para que puedan, y bueno, de tal manera también que no puedan ser sorprendidos en cualquiera de estas acciones. Básicamente entonces esto es para poder ya ver cómo se puede gestionar una licencia de conducir, que eso es lo que, como usted dice, muchos de los mototaxistas acá de repente ya no lo tienen con la fecha actualizada, otros por primera vez. Entonces, importante para este juego. Sí, correcto. Entonces, se les invita a todos que puedan participar, tengan toda la información a la mano, y como vuelvo a repetir, ahí también, si es que hay un buen número también, coordinar con la misma provincia directamente en esa reunión, quizá alguna campaña de licencias también. Porque creo que muchos de ellos ponían, pues, muchos peros, porque decían que era el cofipro, que era un poquito caro. Sí, correcto. Sigue siendo uno de los requisitos, pero de todas maneras, ahí, claro, de todas maneras, ahí la provincia va a explicar qué y qué facilidades también ellos pueden dar. O sea, haga la invitación nuevamente, formalmente, a través de nuestro medio. Sí, correcto. Entonces, se invita a los asociados de mototaxistas, en este caso, conductores, que puedan participar de esta importante capacitación el día jueves 24 de octubre a la 1 y 45, aquí en el Coliseo Municipal Víctor Revolaya de la Torre de Chicama. El evento se llevará a cabo en el Coliseo Municipal de Chicama a la 1 y 45 de la tarde y se espera una gran asistencia de mototaxistas de todas las asociaciones del distrito.